NOS ACERCA. ESTAMOS DE REGRESO CON MÁS NOTICIAS. SAN ISIDRO HEALTH PUSO EN OPERACIÓN ESTE LUNES UN NOVO CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS. PERSONAS QUE RESIDEN EN CHULAVISTA, CALIFORNIA Y PRESENTEN COMPLICACIONES COMO FIEBRE, DOLOR DE GARGANTA, CORTADAS PEQUEÑAS, QUEMADURAS, ESGUINCES, TORCEDURAS, FRACTURAS SIMPLES, MAREOS, DOLOR ADDOMINAL, NÁUSEAS Y VÓMITO, PODRÁN SER TRATADOS POR MÉDICOS ESPECIALISTAS EN EMERGENCIAS, EN EL NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS DE SAN ISIDRO HEALTH DESDE EL 28 DE DICIEMBRE. SI ACASO TIENEN ALGO QUE A VECES SE PUEDE VER EN UN ESCRITORIO MÉDICO, PERO LOS MÉDICOS DE ELLOS NO TIENEN CITA, ESTÁN SUPER LLENOS, O NO LOS PUEDEN VER ESE DÍA POR CUALQUIER RAZÓN, PUEDEN VENIR AQUÍ TAMBIÉN Y NOSOTROS LOS EVALUAMOS. SI LA PERSONA SE PRESENTA GRAVE, DIGAMOS, NECESITA IR AL HOSPITAL PORQUE TIENE QUE SER HOSPITALIZADO, O TIENE UN PROBLEMA COMO LE ESTÁ DANDO UN ATAQUE DE CORAZÓN, ESTÁ TENIENDO PROBLEMAS CON EL SISTEMA RESPIRATORIO, NOSOTROS PODEMOS EVALUAR ESO INMEDIATAMENTE, MANDARLOS POR AMBULANCIA AL HOSPITAL MÁS CERCANO. EL HORARIO DE OPERACIÓN SERÁ DE LUNES A DOMINGO, DE 8 DE LA MAÑANA A 8 DE LA NOCHE. NO SE REQUIERE CITA PREVIA NI CONTAR CON UN SEGURO MÉDICO. EN CASO DE QUE LA VIDA DE UNA PERSONA CORRA PELIGRO, SE RECOMIENDA ACUDIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO DE INMEDIATO. NOTICIEROS TELEVISA, GARDENIA VAMOS. NOTICIEROS PUES